Al mundo lo hacemos todos Es un camino y tenés un lugar Al mundo lo hacemos todos Las razones por las cuales yo ingresé acá a la Cruz Roja fue para tener un poco más de conocimiento en lo que eran primeros auxilios pero uno de los verdaderos por los cuales vine era para mantener mi tiempo un poco más ocupada Yo soy de Juliaca y mis padres los perdí en un accidente en Juliaca y desde ese momento que yo vi el sufrimiento de mis padres yo me puse en la mente de buscar una institución o ver la manera de poder ayudar a las personas que sufren o pasan por la misma situación de la cual mis papás que han perdido la vida Conocí a una persona en la universidad que también estaba en la Cruz Roja y la verdad es que nos daba detalles acerca de cómo era y era muy interesante ver, escuchar todos sus relatos, todas las cosas que hacían además considero que los primeros auxilios es algo muy importante Porque fue una oportunidad que se me presentó Anteriormente trabajé en lo que es la beneficencia de Chivay y trabajé con adultos mayores entonces los adultos mayores tenían diferentes heridas, lesiones y no sabía cómo apoyarlos entonces se me presentó esta oportunidad y decidí postular Realicé prácticas pre-profesionales en el sector salud y veía la necesidad de las personas de poder ayudarlas y aparte que también eran afines con mi carrera Me di con la grata sorpresa de que podía aprender más cosas conocer a gente y compartir muchas cosas El motivo para quedarme acá en la institución es para aprender más tener las herramientas suficientes para poder ayudar a las personas que necesitan Desde que hemos llegado nos hemos convertido así como en una especie de familia hay mucho compañerismo las cosas que hacen son muy divertidas liderazgo, todas esas cosas o sea, el viaje que hemos hecho, muy bonito, muy bonito nos han hecho integrar de una manera increíble, se podría decir Me quedé porque se convirtió en mi segundo hogar porque conocí a nuevas personas aprendí mucho de ellas y también surgieron nuevas oportunidades En esta etapa ahora podría decir que es la aventura más inolvidable maravillosa y única que podría vivir He formado prácticamente una familia acá porque comparto con mis amigas hablamos de todo venimos y aplicamos nuestros conocimientos de de todo lo que aprendemos y de lo que ya sabíamos La Cruz Roja es familia es un lugar donde me siento feliz, cómodo y puedo compartir con mis compañeros, mis amigos nuestras alegrías, nuestras intereses y emplear todo lo que estamos aprendiendo con nuestros instructores los docentes que nos están enseñando cada día y eso nos hace más fuertes cada vez Segundo hogar se podría decir un lugar donde uno llega, deja sus cosas, sigue con dormida pueden ir, conversar, los servicios que hacemos, ganar experiencias Actualmente es familia, es familia y creo que con la Cruz Roja puedo hacer muchas cosas porque como familia podemos no solo pensar en nosotros sino también pensar en los demás Cruz Roja es parte de mi familia considero yo y se escucha bien al mundo lo hacemos todos